La Cámara de Comercio de la Región Brunca extendió hasta el 30 de este mes el proceso de votación para que la población escoja sus favoritos en cada una de las categorías del Premio Crestones 2018. En cada una de estas categorías ya se eligieron a los tres finalistas. Estas son Emprendedurismo, Turismo, Agroindustria, Comercio, Empresario del Año y Responsabilidad Social y Empresarial. Nosotros ya tenemos los finalistas evidentemente para cada categoría. Estamos ahorita terminando el periodo de votación electrónica que va a estar abierto hasta el 30. Lo extendimos 30 de octubre porque vencía el 15. Entonces los formularios van a estar disponibles todavía durante estos días del mes que le resta octubre. Nosotros estaríamos también culminando el 1 de octubre, perdón, 1 de noviembre con los criterios del jurado calificador. Ellos en este momento también están siendo sometidos al jurado, igual por categoría. Ya hay un grupo de tres personas juzgándolo y estaríamos cerrando todo el proceso el 1 de noviembre básicamente. ¿Cómo se hace para votar? Ingresa al sitio web de la cámara, camarabrunca.com o desde el Facebook también lo pueden acceder. Hay un formulario que sí es importante hacer énfasis en que el formulario hay que tenerle un poquitito de paciencia al comienzo. Ellos le van a pedir que se registre con nombre y correo. Eso le va a permitir hacer la votación para una categoría o para todas las categorías en las que quiera participar. La votación sí tiene que hacerla, digamos, en un lapso. Como para votar otra vez tiene que dejar un lapso de cinco, cinco horas. No podría hacerse reiterativamente en un periodo de tiempo menor. También a partir del lunes se estarán vendiendo las entradas para la gran gala que será el viernes 9 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Centro Victoria en Barrio Morazán, en Pérez Celedón. Es importante tal vez hacer la invitación a todas las personas para que a partir del lunes ya adquieran sus entradas. Es importante considerar que ya van a estar a la venta, tiene un precio de 12 mil colones y el evento va a ser abierto. Además de los asociados, los finalistas, invitados especiales, vamos a darle cobertura también para que el público pueda participar. Entonces, cordialmente invitados todos a adquirir sus entradas. En la Cámara de Comercio esperan cerrar todo el proceso el 1 de noviembre para que todo quede listo para la gran noche de premiación.